Nos encontramos en Baruscotti, Belgrano, donde se sigue buscando a esta persona que lamentablemente, cuando estuvimos recién en la escuela Ricardo Roja, bueno, en una persecución policial se había escapado y en este momento otro dejó la bicicleta tirada ahí, en lo que es Baruscotti y Belgrano, y sigue la policía buscando a este individuo que se ha dado a la fuga. Ya hay varios móviles trabajando en el lugar, nosotros apenas llegamos a este lugar había aproximadamente 5 motos y una patrulla, como la que están viendo, y este hombre dejó la bicicleta tirada y se ha escapado. Estamos trabajando a través de la fanpage de FM Latina 103.9, estamos en este momento en el barrio, perdón, en calle Belgrano y Baruscotti Baruscotti de la ciudad de Villa Mercedes, en esta intensa búsqueda de esta persona que se ha escapado en moto, otro que se ha escapado en bicicleta, y está la policía trabajando en distintos lugares para dar con el paradero de esta persona que lamentablemente se ha escapado y que la policía sabemos que en cualquier momento atrapará en esta persecución que va en moto y que lo está buscando la policía realmente de una manera increíble. Nosotros vamos a seguir transmitiendo en vivo a través de la fanpage de FM Latina. Muchísimas gracias a todos.